sigamos en la sección de setup pero ahora configuremos los user define keys que son estos de acá que ya vimos más o menos cómo hacerlo pero dediquemos una clase para configurar eso vamos a hacer up y acá en user define keys es donde vamos a trabajar fíjense que hasta ahora ya hemos visto la sección de save load, custom fader bank, buzzer app, channel link, mute group y recall save nos falta ver preferencias, user define key, midi pero no tengo para configurarlo en este momento worklock y patch, ya casi estamos viendo toda la consola completa user define keys, acá tenemos 6 botones para configurar así que podemos configurar lo que queremos normalmente estos se usan en otros modelos de consolas se usan como los accesos directos a los xenon faders pero en esta consola siempre tenés el acceso directo muy a mano y no tenés que hacer ni scroll ni nada eso ya está muy a la mano como para que estos user define keys trabajen para alguna otra función acá tenemos el botón como para configurar lo que va a ser el trabajo con el DAW que función van a cumplir cuando nosotros hagamos estas combinaciones de botones o apretemos estos botones pero en nuestro caso vamos a usarlo como user define key para trabajar en audio en vivo así que vamos al 3 por ejemplo que no lo teníamos configurado podemos hacerle clic acá y todas estas funciones que te recomiendo que de pronto puedas agarrar el manual y leer que es que hace cada una de estas funciones para poder configurar telas normalmente lo que más se utiliza es el tap tempo xenon fader acá podemos hacer los xenon faders de las 6 mezclas o las matrices o al efecto de del bus 1 o del bus 2 cuando hacemos xenon fader por ejemplo del mix 1 normalmente se pone con Q, with Q porque queremos escuchar lo que le vamos a mandar a esa mezcla en los auriculares cuando apretemos el botón así que démosle ok al 3 y si aprieto acá ahora fíjense que acá también me marca que me fui a la mezcla al xenon fader de la mezcla 1 en Q es decir que va a salir por los auriculares le doy de vuelta y se desactiva estas opciones de page change están buenas pero si hay que leer el manual para configurarlas son como accesos directos a funciones que normalmente no tienen que te lleve alguna ventana en particular los mute group ya los vimos a ver veamos no hay brillos para cambiar el banco por ejemplo podés tener un user define key para cambiar el banco para aprender o apagar algún canal específico no algo que tenga por ejemplo no sé una guitarra acústica que se usa en dos canciones entonces tener acá un botón de acceso rápido a activar y desactivar el on de ese canal seleccionar un canal el que no soliar o sea que esto sea por ejemplo el 2 ok esto está en el 5 me voy a input y si aprieto el 5 me hace el que de ese canal aprieto de vuelta y me lo saca y me lo pone bien qué más en efecto bypass bueno podemos bypasear cada uno de los efectos ecualizador podemos hacer activar y desactivar el high pass filter con cual con el 5 vamos a home y aprieto 5 y ahí lo tengo que hizo activo o le seleccionó a no leí selección selecciona la banda de eso del high pass filter ya después lo tenés que trabajar meter pick hold on que era lo que habíamos visto en los vúmetros en el meter monitor tan tan oscilador para aprenderlo a apagarlo grabación para tener ahí el botón de play pause a mano escenas para un botón de acceso rápido para guardar la escena no siempre que estás trabajando para papá apretar el botón y guardaste la escena o la cargaste send on fire tap tempo y dow remote bueno en general son todas estas las funciones que dispones para poder configurar acá ya te toca eso es un poco más personal donde cada uno decide qué es lo que necesita tener en estos botones de acceso rápido bueno ah bueno ah ah Gracias por ver el video.